Compadre, estoy preocupado por lo del alquiler. Yo también, hermano. ¿Nos van a quitar nuestra libertad? Eso sí, nada de compartir nuestro baño, ¿eh? Ah, no, 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 no. Este baño es nuestro y de nadie más. Los inquilinos que compartan el baño debajo, qué buena vaina. Por favor. Aunque, si se mudan un par de ejecutivas buenazas así. Lo hacemos en uno, hermano. A no ser que se mueven con sus viejos. Ah, para algo tenemos inteligencia, hermano, para saberla usar. En eso sí te doy la razón. ¿Sí? Oye, oye, ahora que me acuerdo, el hijo de Peter no estaba buscando dónde mudarse. ¡Peter! ¡Ah, la Peter! Hola, Pepe. ¿Cómo estás? ¿Ya viste el entré, oye? Ah. A ver. Se alquila flak a familias. ¿Qué? ¿La señora Reina Pacha se va de las lomas? No, Peter. Esos milagros no existen. El asunto es que mi hermano está a mí y si tienen que alquilar su jato para pagar los estudios de los muchachos y esas cosas, ¿no? Oye, Peter, ¿por qué no le dices a tu hijo que se mueve acá? ¿Ahí está? ¿Ahí está? Yo voy. Yo voy. ¿Sí? Buenos días. Vengo por el aviso. Bueno, para mí está perfecto. ¿Ah, sí? Pero supongo que debe esperar la opinión de su esposa, ¿no? No, no. Soy soltero. Oh, eso no me gusta. No, no, no. Seguro quiere el departamento para bullying. No, no, no. Señor, nosotros queremos alquilar esto a unas personas decentes, a uno. Bueno, no sé si sea de clase a uno, pero... Decente. Soy decente. ¿En qué trabaja? Periodismo. Soy periodista. Ah, reinita, reinita. Necesitamos esa plata. Y el muchacho se ve interesado. Bueno, por lo menos tiene profesión, ¿no? Dice que está interesado en mi flak. Correcto. Algo que mi esposa olvidó decir es que el baño es... Es... Compartido con... El primer piso. Compartido. Perfecto. No tengo problemas con eso. Más bien, ¿cuánto piden de alquilar? Son dos mil dólares de adelanto y dos mil dólares de garantía son ocho mil dólares. Pero podemos llegar a un acuerdo con usted para cobrarle menos. Se ve que es usted un muchacho decente y trabajador, ¿no? Gracias. Ya, mil dólares. Uno de garantía, uno de adelanto. No tengo tres mil dólares. Ah, entonces joven no tiene nada que hacer acá. Váyate, por favor. Este es un departamento, un flak ideal, decorado y diseñador, con cosas importadas. Reinita, reinita, necesitamos esa plata. Sí, pero tampoco le voy a cobrar lo que sea, ¿no? Les ofrezco quinientos. Quinientos dólares al mes y cerramos el trato. ¿Quinientos dólares? ¿Tú estás loca, comido moco? ¿Tú sabes cuánto es el metro cuadrado acá en las lomas? No, no, no. Lucho, por favor, acompáñe al señor a la puerta. Seiscientos y cerramos el trato, ¿sí? Yo no pienso bajar de mil. Me permite un momento. No creas que me vas a convencer, ¿ah? Reinita, por lo menos tenemos una entrada. ¿Una entrada? ¿500 dólares no me sirve para nada? Oye. Pero, reina, mira, nuestros muebles están apolillados y nuestros artefactos pueden explotar en cualquier momento. Encima es soltero va a tener acá jugadoras, forajidas y esos borrachosos seguro. Uy, no van a hacer un bulín aquí de mi casa. No, 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 no. De hablar, Lucho, no, no. Yo haré que la casa se respete. ¿Tú cuándo has hecho que se respete algo? Y cállate. Mil dólares. Creo que no vamos a llegar a ningún acuerdo. De todos modos, muchas gracias por atenderme. Bueno, voy a buscar más departamentos. Permiso. Bye. Lucho, ¿nuestra casa es horrible? Nadie va a pagar lo que estás pidiendo. ¡Jóven, espere! ¡Muchacho! ¡Jóven, joven! ¡Cerrado, cerrado! Señor Raúl, vamos a ser vecinos. Hola, Francesca. ¿Qué hace este hombre aquí? Lo invité a desayunar, Mother. ¿Se volviste loca, Isabela? No. Miguel Ignacio salvó mi vida. Si no fuese por él, hubiese muerto a manos de los salvajes de enfrente. Si quiere, puedo subirle desayuno a su dormitorio o llevarlo a la terraza. ¿Papá? ¿Ese milagro? Tu madre lo invitó a desayunar. ¡Cuy, oy, oy, oy! Pero, ¿quién es la hermosura más hermosa del mundo? Bien. ¿Crees? ¿La puedo cargar? Sí, claro. Le pongo un calcito así. Hoy es un día muy especial para mí. Es la primera vez que voy a desayunar con mi nieta. Hace tiempo que no desayunábamos todos juntos, ¿no? Isabela, quiero agradecerte nuevamente por la invitación a desayunar y por hacerme sentir otra vez en familia. Que conste que solo lo hice porque salvaste mi vida. De verdad, extrañaba sentirme así. ¿Y a Anita Miller, no la extrañas también? Francesca, Anita Miller es parte de mi pasado. Ahora lo único que quiero es tener más tiempo para pasarlo con mis hijos y con mi nieta. Ser abuelo te cambia la vida. Te hace sentir que el tiempo ha pasado y que lo único que necesitas es estar al lado de la gente que amas. Terminé de desayunar. Gracias otra vez, Miguel Ignacio. No, 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 no. Isabela, júrame que no vas a regresar con Miguel Ignacio. Te lo juro. ¿Más tranquila? No. A ver, Tiling Tiling, ¿tu nuera no quiere tener una nana? No. ¿Y quién le va a cambiar los pañales y darle de comer a esa criatura? La culebrita dice que ella misma va a hacerlo. ¿Está loca? ¿No se da cuenta que le puede causar un daño a esa niña sin el amor de una nana? Pues parece no importarle. Es una madre desnaturalizada. Ay, pobrecita mi nieta. ¡Oh, my! Es él otra vez. ¿Quién? ¿Leonardo? Miguel Ignacio. Gracias por ver el video.